Esta inauguración de lo que es nuestra sede partidaria acá en Florida y también entregarle al doctor Larrañaga el producto del esfuerzo de acá del departamento de Florida, que con esta entrega de hoy estamos completando las 4.800 firmas en el departamento. Sabemos que nos queda mucho todavía, sabemos que todavía hay muchos lugares por recorrer, hay muchos espacios por ir a visitar, muchas familias por ir a visitar, muchos amigos que nos han pedido que vayamos a entregarle papeletas y por diferentes motivos no hemos podido. Pero bueno, hoy estamos entregando, después de lo que fue aquella primera evaluación, estamos entregando parte de lo que se ha recogido. Estamos muy contentos por el trabajo de todos los compañeros de acá de Florida, los compañeros de Sarandí, el otro día le entregaron al senador Camí 480 firmas, 486 para ser exactos. Y bueno, hoy con esto nosotros estamos entregando, estamos completando las 4.800 firmas. Nosotros ya tenemos agendado para la semana que viene hacer un puerta a puerta por la zona sur, el 5 de agosto, el 25 de mayo y Cardal. Y después acá algunos barrios que todavía no lo hemos terminado de agendar porque estamos previendo también lo que es el tema del tiempo.